Estimados estudiantes, reciban nuevamente un cordial saludo. En la segunda parte del presente video tutorial que tiene como propósito señalar sus dos primeras actividades a realizar en el curso de tutoría en la plataforma caluramilaula.com vamos a ver en esta segunda parte el procedimiento para la presentación de tu video. Video que debe cumplir algunos requisitos para ser publicado en la plataforma caluramilaula.com vamos a ver estos requisitos o criterios en la presente diapositiva. Criterios para la presentación del video. Tu video, el video de presentación que vas a realizar, debe estar alojado en un servidor de video online. Es decir, puede estar alojado en YouTube, en Vimeo o en cualquier servidor de video online que tengas tu cuenta y tu usuario. El video que vas a presentar en la plataforma no debe exceder los 30 segundos. Tres, debe contener tu presentación y responder a la interrogante que esperas del área de tutoría. Entonces el video debe tener tu presentación, profesor, buenos días, buenas tardes, mi nombre es tal. Con lo que respecta a la pregunta, ¿qué esperas del área de tutoría? Bueno, yo espero, profesor, para ese diálogo debes tener como máximo 30 segundos. Breve, conciso y preciso. ¿Ok? Y recuerda, debe estar alojado en una plataforma de video online. La fecha máxima de presentación es el martes 8 de septiembre del 2020 hasta las 23.55. Es decir, hasta las 11.55 de la noche. Entonces vamos a ver cómo presentar tu video en la plataforma virtual. ¿Ok? Entonces recuerden, ya nos encontramos nosotros en la plataforma virtual. En la primera parte del video hemos señalado cómo matricularnos en el curso de tutoría del segundo grado A. Bueno, acá ya estamos. Acá está mi nombre de usuario. Y acá vemos la actividad. Entonces, uno de los criterios señalaba que tu video ya debe estar alojado, debe estar alojado en algún servidor de video. En mi caso, yo tengo mi canal en YouTube. Aquí está Calubra. Calubra es mi canal. Voy a ver mis videos. Ingreso a YouTube Studio. Voy a ver los videos que yo he grabado. O el video que quiero en ASAP. Entonces, yo ya he grabado el video. Lo he grabado en mi celular. Voy a... Y lo he grabado a través de mi celular. Y de mi celular lo he subido a YouTube. Entonces acá está el video. Hago clic sobre el video. Y aquí está. Aquí está el video. Entonces voy a verlo en YouTube. Hago clic. Y como pueden ustedes observar, sobre imagen, aquí está el video. Video que también figura en el grupo de Facebook. Entonces, una vez que tengo el video en mi canal de YouTube, alojado en mi canal de YouTube, voy a la barra de dirección, la selecciono, copio la dirección, copio la dirección, y me dirijo a mi curso virtual de tutoría. Y acá vemos aquí, da uno, video presentación. Hacemos clic en video presentación. ¿No? Aquí están nuevamente los criterios. Hacemos clic en el tema video presentación. ¿Ok? Ahí está. Y damos clic en responder. Acá vemos que tenemos criterios. Debemos dar clic en responder. Hacemos clic en responder. Nos va a salir acá. Nos vamos a esta opción, que es hipervínculo o enlace. Hacemos clic en enlace. Clic derecho y pegamos. Pegamos. ¿Ok? Y damos clic en crear enlace. No activamos ninguna opción. Damos clic en crear enlace. Y damos clic en enviar al foro. Enviar al foro. Y como ven, aquí está ya el video de YouTube. No hemos subido el video. No hemos subido el archivo a la plataforma virtual. Sino primero hemos subido a nuestro canal de YouTube. Y luego hemos copiado el enlace. Y lo hemos pegado en la plataforma virtual. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento para la presentación de tu video de... Tu video, tu primera actividad de video presentación. Respondiendo a la pregunta. ¿No? ¿Qué esperas del curso de tutorial? ¿Ok? Y entonces voy a estar atento a sus envíos. Para que ustedes puedan ver el envío de sus demás compañeros, tienen que responder al foro. Tienen que responder al foro. Y luego ustedes van a ver la lista de todos sus compañeros que están respondiendo a la presente actividad. Entonces, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.